Si nos vamos a ver Por supuesto, que luego casi todo es felicidad Hasta que me sentas como amiga y yo me callo mejor Yo quisiera tocar ¡Que no como dice banana! Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen como el cuerpo Por supuesto, que me inventa otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Por supuesto, que luego casi todo fue la última vez que nos vemos Por no merezco saber que no me resulte en su pasatiempo ¿Qué pasa cuando vuelves a llamar? Por supuesto, que luego casi todo fue la última vez que no está en su pasatiempo Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen como el cuerpo Por supuesto, que luego intenta otra palabra Por supuesto, que luego casi todo fue la última vez que nos vemos en la misma cama Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor Soy amado a las dos de la mañana Y duermen en la misma cama de amor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor Se miran con ternura Se besan con pasión Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor Por eso anda y te invento otra palabra De eso ya no me la creo tú Porque los amigos no se besan el amor Los amigos no se extrañan todo el día Porque los amigos no se despegan Los amigos no se hacen el amor Los amado a las dos de la mañana Los amigos no se despegan Y duermen en la misma cama de amor Y duermen en la misma cama de amor Porque los amigos no se conocen todo el cuerpo Si nunca me invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor, amigos no, por eso soy Amigos, no serás de mi amor No serás de mi amor